¡Andamos nosotros! ¡No te jodas! ¡No te jodas! Bueno, acabo de ver si... No quiero que pase un gran... Regresamos, ya podemos ir para nada. Regresamos... ¿Hay algún momento, no? No sé... No, si haces... ¿Tienes que mirar? ¿Por qué es que haces? Yo no voy a andar... Y es que va a estar... Y poco me voy a dar... ¡Pero usted está bien, no me hace nada! ¡No, no, no! Pero si no se nos hagan un puesto nada... ¡¿Qué pasa?! ¿Qué quieres ver? Sí... Es la verdad... ¿Qué quieres saber? ¿Cuándo quieres que la vida? ¿Te parece bien? ¿Te domino? Y regulas unas marias caradas... ¿Y para qué cosas? ¡Ah, tres! No te preocupes bien... ¡Oye, mañana y a ver! Sí... Y a ver si me alegra... No sé si quieres... El primero va a usted... Sí... No hay niñas... Soy seguro, señor... ¡Ah! 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 ¡Ah!